Querida, dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver, ay, ay, dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver. Las grandes historias de amor y tus artistas favoritos vuelven a su casa. Gama cumple 40 años y los celebramos trayéndote las mejores telenovelas.